Es la desembocadura del Guadarranque. A plena luz del día, las planeadoras salen hacia Marruecos. Dos hombres pescan y la escena les sorprende. Ocurrió el día 26 de diciembre y así, a toda velocidad, pasan hasta seis lanchas. Esto ya es el descaro y la prepotencia total. Tal es el descaro que esta misma mañana han pasado así ante nuestra cámara. Hasta nos saludan. Esto ocurre prácticamente a diario. El Guadarranque es la autopista de los narcos. Ha convertido en el más famoso. Y aquí campan a sus anchas, atraviesan con gente y hasta con la Guardia Civil disparando. El Ministerio del Interior había prometido reconstruir estas compuertas para evitar el tráfico. Estuvieron aquí, estuvieron tomando unas medidas. Para antes de fin de año, pero el fin de año ya quedaba atrás y aquí no apareció nada. Mientras tanto, siguen usando el Guadarranque libremente. El Guadarranque back. Gracias por ver el video.